Muy bien. En este problema nos habla de problemas de ángulos de un triángulo. Y estaríamos manifestando en el primer problema, recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a ciento ochenta grados. Muy bien. Si es así, profesor, acá decimos sin X, X grados más cincuenta y seis grados más treinta y cuatro grados debe ser igual, profesor, a ciento ochenta grados. Este X más, sumamos, cuatro más seis es diez, llevo uno, cinco más tres ocho y una nueve. Es igual a ciento ochenta grados. Profesor, para despejar el valor X a ambos lados, le restamos noventa grados. De tal manera que este valor y este valor se anula y procedemos a la propiedad de la clausura de decir ciento ochenta menos noventa sería noventa grados. El valor de X. En este triángulo se llamaría triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos vale noventa grados. Recuerda esa parte. Siguiente. Profesor, si yo evalúo, miren, en el ángulo llano acá que tú tienes, en este ángulo llano, ya vamos a poner este ladito así, tenemos directamente el ángulo como valor X acá. Entonces, profesor, ¿cuánto valdría este ángulo que es parte del triángulo? Si tú te das cuenta ahí, este ángulo sería ciento ochenta grados menos X, porque este ángulo es llano. Llano la suma es ciento ochenta. Por lo tanto, profesor, con esa idea yo diría, solución uno en primer lugar acá, vamos a ponerle como solución uno. 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 Y estaríamos diciendo, profesor, acá que aquí tendría, profesor, y decir, este ángulo ciento ochenta grados menos X, que pertenece al triángulo, porque está en la parte interior, más setenta y cinco grados más sesenta grados, todo va a ser igual a ciento ochenta grados. Muy bien, profesor, aquí tengo cero más cinco más cero, cinco, pero acá hay una cosita, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Cinco, y esta sumo, sumo de estos dos, ¿cuánto sería? Siete más seis, trece, ciento treinta grados, más ciento ochenta grados, menos X, es igual a ciento ochenta grados. A ambos lados le restamos el ciento ochenta grados. Ve, date cuenta. Se anula y se anula. Y nos quedaría ciento treinta y cinco grados menos X igual a cero. A ambos lados le sumamos el X, le sumamos el X. Por lo tanto, profesor, acá se anula. Se anula y diríamos que X es igual a ciento treinta y cinco grados. En la solución dos, profesor, solución dos, diríamos, profesor, aquí tenemos un triángulo, miren acá, este triángulo, en el cual tenemos esta característica, o sea, y esto me dice que vale setenta y cinco grados y sesenta grados. esto es el ángulo X y la propiedad me dice lo siguiente. Hay una propiedad que la suma de los ángulos adyacentes de un triángulo es igual al no adyacente externo. ¿Qué significa? X, que es el ángulo no adyacente externo, es X igual a sesenta grados más setenta y cinco grados. X igual 5, 7, 13, ciento treinta y cinco grados. Antes de hacer todo este proceso, solo di que la suma de los ángulos adyacentes de un triángulo es igual al no adyacente externo. Academia Dinos, clase personalizada. Es interceptada. C4